Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas televidentes del canal 49 La Luz y para quienes nos siguen en Vez Cable 97. Y por cierto, saludamos desde Lima, Perú. Hoy, 19 de julio del año 2011, mes de la patria, mes del bicolor, mes de nuestro aniversario. Sentimos ciertamente orgullo de levantar nuestra bandera nacional y saludarlos a todos, a todos nuestros compatriotas que se encuentran en los diferentes lugares del mundo y que nos siguen por el internet, por la www.lalustv.com. A todos ustedes, un saludo fraterno y decirles que este es un esfuerzo conjunto del Ministerio La Luz, Radio y Televisión, con el Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, apostando por alcanzarles información, asistencia técnica, oportunidad de negocios. Para ello, hemos puesto en marcha el programa Defensoría Pymes, Bolsa de Productos y, por cierto, Ayúdanos a Ayudar. Son programas colaterales al programa Pymes, Perú, Radio y Televisión. Brevísimo. La preocupación de por qué la aprobación del electo presidente comandante Ollanta Humala se desploma, dicen algunos periodistas, debido a su caída a un 41% de aceptación. No hagamos especulaciones, creo yo. Tengamos cordura. Todavía no ha dado un paso. Es decir, todavía no ha llegado a sentarse en el sillón que le corresponde. Vamos despacio. Pero hay otro punto importante que debo resaltar, y lo he dicho de Chile, el diario El Mercurio. El diario El Mercurio de Chile analiza el crecimiento agrícola nacional del Perú. Se habla del nacimiento de un gigante en materia agrícola. Es decir, hemos superado realmente en nuestras exportaciones, sobre todo en el tema de uva. Por ejemplo, de 50 millones de exportaciones a 210 millones en uvas en lo que va de este año. Bien, felicitaciones, amigos del agro. Otro tema importante que debo resaltar en el centro de la atención regional. La modernización de la infraestructura a nivel de aeropuertos, puertos y carreteras está consolidando el posicionamiento de nuestro país en América del Sur. El impacto de este nuevo enfoque es muy positivo para la economía nacional, pues abre mejores perspectivas a nivel de la actividad productiva y de servicios. Y una sola muestra. En el año 2006, el Perú era considerado como un país solo de destino por el Cusco. Sin embargo, hoy esta situación ha cambiado totalmente al 2011. Es decir, si antes teníamos 100 a 120 vuelos, hoy tenemos 350 vuelos semanales. Es decir, estamos en una evolución importante. Sin mayor comentario, vamos al tema que hoy nos invoca. Tengo en mis manos el documento del Encuentro Internacional de la Federación Unitaria de Transporte de América Latina y el Caribe, FUTAC. Transporte, la UIS, Transporte con las Organizaciones de Trabajadores del Transporte del Perú. Ellos han precisado que el objetivo general es analizar, debatir, intercambiar expresiones en materia de transporte en los países de América Latina. Convocatoria que ha sido efectuado, indudablemente, por varias instituciones del sector transporte. Vamos a, me dicen, hacer una brevísima pausa para poder regresar con nuestros invitados que, de por sí, ya se encuentra con nosotros el Secretario General de la Federación Unitaria del Transporte de América Latina y el Caribe, don Ricardo Maldonado Olivares y, por cierto, don Marco Lombardi de la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros de Transporte de Uruguay. Como también, don Gustavo Jaime, vicepresidente de la FUTA de una Organización de Transportes de Colombia, claro, y por el Perú, don Félix Gómez de la Fundet y don Víctor Rojas. Con ello regresamos luego de una breve pausa. Gracias.